¿Qué debería hacer el presidente ahora que ha logrado renovar su gabinete ministerial para recobrar la confianza en el sector económico? Recuerden que este país, aunque no nos guste a muchos, se mueve en función a la inversión privada. La inversión privada es la que genera el empleo. En todo caso, el papel que le tocaría jugar, en este caso, a un gobierno de izquierda, debería ser exigir que estas empresas, más allá de buscar nacionalizarlas, exigir que estas empresas cumplan con todos los derechos laborales de sus trabajadores, que se acabe la explotación, nada más. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, en Trujillo, las agroindustriales, que están los trabajadores, que son miles y miles de trabajadores, bajo el régimen de una ley agraria injusta. Ahí debería apuntar el gobierno, a exigir que estas agroindustriales le paguen sus derechos laborales, le respeten sus contratos a largo plazo a todos los trabajadores. En fin, vamos a la voz de los pueblos, a ver qué dicen los trujillanos respecto a qué esperan de este gabinete, qué acciones debería tomar, además, para recobrar la confianza en el ámbito económico. Vamos con Enrique Narváez y la voz de los pueblos. Adelante. En exitosa, la voz de los pueblos. Bueno, lo que creo que es, deben de dar confianza hacia la población y sobre todo también a las empresas privadas que dan trabajo a toda la población. Y de qué manera, este, tomando acción en cuanto a la legislación por parte del Ejecutivo y también, este, en cuanto a dar confianza, esperamos que estos nuevos ministros den confianza y, pues, no sean tan confrontacionales como lo fue el gabinete vellido, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? Que lo dejen trabajar, que lo dejen trabajar porque él no lleva ni tres, ni cuatro, ni tres meses y ya, ¿cómo vas a presentar un trabajo de tres meses? Cuando no, no es, bueno, yo no comparto esa idea. Déjenos trabajar, déjenos trabajar, porque ellos tienen que mostrar primero su trabajo, su producto. Bueno, el cambio, o sea, lo que está proponiendo Castillo es trabajar, ¿no? Y ver sobre todo por los pobres, ¿no? Porque siempre los gobiernos anteriores no han visto por los pobres, entonces hay que darle la oportunidad, ¿no? Que lo dejen trabajar, dice su idea. Bueno, así de reactivar a las empresas, ¿no? Y sobre todo darle oportunidad a que tengan nuevas empresas para generar más empleo, ¿no? Y sobre todo mejorar la economía. Analizar la problemática que hay en el Perú y captar, ¿no? Los problemas más importantes para solucionarlos y avanzar, porque ahorita estamos, olvídense, mire cómo, en qué situación estamos atentos. Principalmente en el Perú no avanzamos. Doscientos años han pasado tantos presidentes y no hemos avanzado nada. Y no lo culpen a este presidente, esto viene de atrás, de muchos presidentes que no han subido gobernar. Todo egoístamente para ellos, ¿no? Para sus políticos y no han avanzado en bien de toda la ciudadanía en general. Esa reactivación económica, pues, que aumenta la cantidad de empleos, ¿no? Y que el invierno y el Estado mismo haga proyectos de inversión pública, ¿no? Que la gente necesita, pues, más empleo, ¿no? Tener la esperanza de este gabinete, creo que nos puede dar la seguridad y la confianza que tanto queremos. Porque si bien es cierto, vemos que el dólar ya bajó, eso significa que hay confianza en el empresariado peruano también, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que es el momento de que se evalúe lo que es los recursos que tenemos como peruanos. Y si se administra bien, porque nunca se ha administrado bien, este gobierno podrá salir de la crisis económica. Porque volver a lo mismo significa retornar nuevamente a los 200 años de atraso de desigualdad, de injusticia que se ha vivido en todos estos tiempos el pueblo. Yo creo que todo está en la cuestión de administrarlo bien, los recursos. Ese es el detalle. Si ponemos a las personas más capaces que puedan saber administrar, suficiente con eso. ¿Eso podría generar estabilización de prensa? Por supuesto que sí. El problema con el Perú es que toda la vida hemos tenido gobernantes que han sido simplemente lobistas o simplemente vendedores de patria, ¿no? Si este gobierno, creo yo, que puede cambiar esta situación, en buena hora que lo haga. Pero tiene que colocar a la gente más capaz. Porque en los gobiernos políticamente no se coloca siempre la gente que es más capaz. Me parece que sería más que todo que el dólar baje. Porque el dólar es lo más importante, sobre todo para los comercios. Porque si sube el dólar, sube todo y no nos conviene a nosotros. Y aparte que la paga no es alta como para sustentarnos. Durante varios meses cuando el dólar sube, sube. Eso debe ser más que todo de Pedro Castillo, bajar el dólar. ¡Gracias!